Aplausos 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 y el médico hay compa mensual por dios por dios hayas de pego tapó y va a correr a la no me pasa oliver olivera la coño esto es lindo tranquilo no a volar oliver oliver es que la foda es hay el segundo partido de esta guerra un final domingo 6 de la tarde en el segundo partido de esta guerra muévase muévase espere muévase ¡Glaboros de Rendo! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! de patas, la perfección del rojo, Alex Abreu a la línea de tiros libres con Licor y pueda así con la plaza, a mí me interesa a México, a ver, 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 a El número de Río Udoa, nombre que construye. Atención, 10 participantes para el concurso de la soga. En la jugada ahora falta la personalidad. No cometas falta, Intueca, Orgullo Dominicano. Para Miguel Suero, la línea de tiros libres, Castro Sport. Queremos avanzar. Queremos avanzar. Queremos avanzar. Queremos avanzar. ¡Gracias! ¡Una cero es auténtica! ¡Falta! ¡ пор to go below! ¡Nueve! 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 ¡jinga!" ¡Lanta! ¡¿Lantempia! ¡Lantempia! ¡Cuando arriba! ¡Iran서quia! ¡Falta! ¡¡Falta! ¡Cuando!" En la línea de tiros libres, Rafi Batista. Rafi Batista. Rafi Batista. Rafi Batista. ¡Gracias! 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 En la Hocada ahora falta personal No comenta falta Automachella El dealer de los dominicanos y luego con los guayamos en ese momento tengo un recurso tranquilo para ambos y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 personal, no cometas falta, brutal, la perfección del rock, y hacer ver esta línea de tiros libres, Castro Spurs. No, no, no. ¡Gracias! 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 Mi abogada hubo una falta personal. ¡No cometas falta! ¡En tu beca! ¡Orgullo Dominicano! ¡Víctor Liz a la línea de tiros libres! ¡Auto Mayella! ¡No cometas falta! ¡Víctor Liz a la línea de tiros libres! ¡Auto Mayella! ¡Gracias! 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 ¡No comenta suerte! Rey de la Tacticum, Víctor. La Fórmula original. Víctor links a la línea de trinos libres. ¡Castro y Spoon! ¡Gracias! 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 …dorm antiguo que junta ... ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Luis Marco Herrera, en la línea de tiros libres, Farmacia del Sol, además de precios, es confianza. Las sesiones continúan el próximo domingo, desde las seis de la tarde. ¡Gracias! ¡Woh! ¡Gracias! De otro dueten, suma número compet Situation. ¡Gracias! ¡FemmanAttenti! asiento en el último Ochoa que es una vez que se confiere vamos a ir tiros en los asientos Ochoa Erasmo Ochoa y familia que están de regreso al baloncesto de Santiago bienvenidos a familia Ochoa ¡Falta! 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 ¡Personal! ¡No cometas falta! Brugal La perfección del rojo Saque de fondo Liga Municipal Dominicana Fuß Ahí va No entiendo Necesito Reiteramos la bienvenida a la familia 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 la bienvenida a la familia